Hoy nos hemos reunido aquí en una reunión de trabajo, los cargos que representamos a Meachaldea y Escarraldea, a EAJPNV. Y es importante trabajar en coordinación, es lo que hacemos por lo menos en nuestro partido EAJPNV. Quiero remarcar también la importancia de esta comarca para todo Vizcaya. Esta comarca es el motor económico de Vizcaya, en definitiva porque no solamente supone el 25% de la población, y si sumamos a eso Bilbao es prácticamente el 80% de la población de Vizcaya, sino más que eso también el puerto y toda la actividad económica que se genera aquí, el empleo que se genera aquí, es sin duda ser el motor económico de Vizcaya y de Euskadi. Y eso tiene que seguir siendo ahora y a futuro. Por eso es importante también esta labor de coordinación, esta labor de grupo y trabajar en grupo entre todos los cargos que tenemos representación y los cabezas de lista que vamos a ser a futuro. En esa realidad el trabajar en coordinación es la garantía que da nuestro partido a futuro en trabajar los proyectos y las estrategias que hoy vamos a elaborar y que van a ser esas grandes transformaciones que estamos afrontando en los próximos años. Imagino que también será recoger un poquito las sugerencias de los diferentes municipios que puedan hacer ellos llegar a Diputación. Lógicamente no es la primera reunión que mantenemos, esta sí es una reunión de una más de esas necesarias en cuanto a las estrategias. Estamos afrontando, como cualquier otra sociedad avanzada, cuatro grandes transformaciones que cada una y cada uno de nosotros lo tenemos muy interiorizado. También lo tiene la cabeza a la Diputación Foral de Vizcaya, Elisabetta Echanove. Y bueno, pues esa labor de trabajo permanente y de estar conjuntamente es algo esencial. Eso lo podemos garantizar nosotros por lo que lo hacemos permanentemente.